¡Gracias! 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 Estuvimos soldados completamente No es que había un alfiler Me encantó estar con la gente de Orlando Muchos dominicanos Muchos venezolanos Colombianos También mexicanos Salvadoreños Pero muchos dominicanos Muchos portoricaños Boricua Que tiene el don de animal Animal a la gente Pero fue maravilloso Y aquí estuvo presente también Este querido actor Se llama Andrés Parra Lo conocen ustedes Por el patrón del mal Que dice Voy a matar a tu hija Y a tu abuelita Ahora está más delgado pero ese es el que interpretó a Pablo Escobar, entre otros, y el cartel de los sapos, es muy famoso, y él vino especialmente de Bogotá para estar en la conferencia, porque él también quiere hacer una conferencia, me dijo, así que, y es fanático de, mira nuestro servicio, así que le mandamos un saludo muy especial. Así que fue maravilloso estar allí, y gracias a ustedes por orar, por mi salud, esta misma noche, yo termino el segundo servicio y salimos para Argentina, porque tenemos que estar el miércoles en Mendoza, no, el martes, perdón, en Mendoza, que es el norte del país, y el miércoles en Córdoba, quien los espero a todos allí, en dos arenas muy lindos en Argentina. Y después ya para el viernes mi interno, y me traen un avión sanitario de vuelta así para predicar el próximo domingo. Pero como una imagen vale más que mil palabras, y como siempre le prometo a la gente, a donde estoy, en este caso Tampio y a Orlando, de que voy a mandar sus saludos, acá está un pequeño vídeo, cortito, chiquitito, y ya te muestro algo más, mira. ¡Bienvenidos a Felicidante! Estoy bien contenta que me invitaron. Es una bendición enorme haberlo tenido aquí en Tampa, y este fue uno de mis sueños. Ha tocado nuestras vidas, nuestros corazones. Se fue la depresión, lo quería decir, se fue. Entre risas y lágrimas, de verdad que a otro nivel. Que lo que nos falta hoy día al mundo entero es reír, sonreír y vivir feliz. Es un mensaje que no discrimina edad, religión, raza, llega a lo más profundo de tu corazón. De verdad que ese mensaje, maravilloso. Y aquí estamos, firmes como tal hombre oso. ¡Fenomenal! De verdad que es imprescindible, no se lo pueden perder. Esto está de, pero de lujo. Es una experiencia brutal poder verlo aquí, escucharle. La verdad que no me decepcionó, y súper recomendable para toda la gente. Una experiencia muy linda, porque nos hace ver la realidad. Y nos ha hecho reflexionar de cómo debemos de recordarnos de nuestros momentos de la vida, nuestros recuerdos, de dónde venimos. Fue una noche inolvidable, jamás no voy a olvidar, y estamos súper alegres de que antes vino Orlando. Esta noche fue muy, muy bonita, una noche en familia. Definitivamente, una noche espectacular. De verdad que llega al corazón. Si no lo has visto, ven a verlo, porque de verdad que te llega hasta lo más profundo de tu corazón. Nos hizo reír, llorar, al alma, de verdad. Súper profundo, y es súper dinámico para hablar. Me encanta, me encanta. Inspira, motiva, y de verdad que si tienes la oportunidad de ir, no la pierdas. Termina con un mensaje que impactará tu vida. Así que te invitamos a que vayas al próximo presidente. ¡Qué lindo! Y ahí nos vemos Córdoba y Mendoza. Quedan poquitos, poquitos boletos ahí para ser soldados también en Córdoba y Mendoza, que es mi país, que salimos, tenemos que viajar toda la noche vía Panamá para llegar a la noche del lunes para estar listo el martes, para estar listo el miércoles, puede regresar el jueves, pero gracias por orar siempre por la salud, por la animosidad, para que siempre tengamos fuerzas, para que Dios nos bendiga. Aunque bueno, vamos a comer rico en Argentina, ¿no es cierto? Eso es un privilegio, ¿no es cierto? Es que gracias, insisto, y yo te cuento esto, no con ánimo de alardear, sino que yo sé que ustedes me envían, me comisionan, dicen, estamos contigo, oran y mi compromiso es como siempre, Dios mediante, si la salud y la fuerza me alcanza, es no faltar aquí los domingos. Muy bien, River Toys entonces, llegando a todo sitio, esto es River Toys Honduras, llegamos hasta el Mercado de Dolores en Tegucigalpa, junto al equipo de un ministerio que se llama Árboles de Justicia en Honduras. La mayoría de estos chiquititos viven en una situación de calle, algunos de ellos forman parte ahí de los mercados, donde se realizan las ventas ambulantes de la zona, porque elegimos estratégicamente cada lugar, esto es tu semilla, esto es nuestro, estos son nuestros juguetes, estos son nuestros recursos, y ellos ponen la atracción a sangre, en este caso River Toys Honduras. Mirá. Vendo verduras y aquí las tengo que traer, porque no tengo a quien me la cuide. Además, aparte de eso, no me quedaría con nadie. Gracias. Gracias. ¿Y la niña pasa todo ese rato? Sí, hasta que yo me voy. Hay veces la lleva mi otra hija que tiene 14 años con el papá, pero a veces ella no se quiere ir, se queda conmigo, me ayuda. Voy a pasar la venta. Si alguien le viene a comprar, ella agarra una bolsa y le dice, les empieza a despachar, bien activa. He dormido en cartones, varias ocasiones con mi niña, porque no tenía un lado donde dormir. Ahora, gracias a Dios, me salí de las calles, vivo en una colonia retirada aquí del centro. Yo en mi infancia no recibía muñecas, sino que me ponía una paella de tortillas en mi cabeza y a vender. Pero lo que yo no tuve, yo quiero que mis hijos lo tengan, quizás humildemente, pero que tengan lo necesario, porque ellos la Navidad la esperan con ansias. Entonces, darles lo mejor ese día y que disfruten su día. ¿Qué te regalaron en la Navidad pasada? Nada. ¿A vos qué te regalaron en la Navidad pasada? No, yo no me recuerdo. ¿Cuál sería el regalo de Navidad que más te gustaría tener? Una bici. Un cochecito. Un coche con muñeca. Muchos de ellos no pueden comprar un juguete y mucho menos tener una cena de Navidad. Es por eso que hemos decidido traer River Toys para ellos, para alumbrarles con la alegría de Cristo y con felicidad en esta Navidad. Estamos aquí descargando los juguetes que vamos a entregar para poder hacer feliz a los niños. ¡Suscríbete al canal! 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 es inusual, siempre hacemos el River Toys aquí en Anaheim, pero nunca habíamos hecho en tantos países, ya se hizo África, Cuba y te vamos a ir mostrando México, los distintos países de aquí hasta que lleguemos a la noche buena, a Navidad y para terminar, ahora sí ya faltan nada más que dos minutos esto fue en Panamá, en un sitio que esto te voy a mostrar ahora que junto con el equipo Ayuda Social de Panamá se realizó con los chiquitos en una comarca indígena, se llama Guna de Madugandi y en Guna de Madugandi lo que me costó pronunciar eso allí llevamos nuestros juguetes y esto, si te conmovió lo anterior esto nos va a conmover aún más porque son chiquitos que de otra manera no iban a tener esta oportunidad nosotros cuando estamos en esas reuniones no oramos necesariamente, no les predicamos de manera explícita sino que les decimos que Dios los ama que se acordó de ellos los papás se emocionan obviamente preguntan si se trata de una iglesia les decimos que sí pero notan que no es a cambio de algo o sea, ustedes aceptan nuestra religión ustedes repiten esta oración y le damos un juguete no, lo hacemos porque amamos porque queremos servir porque queremos ser parte de estos chiquititos y por cuanto lo hicimos por ellos lo hicimos por el Señor esto también es nuestra semilla esta vez en nuestra querida Panamá ahí va para diciembre, navidad ¿qué hacen? ¿qué celebran? no, nada nada, no celebran navidad acá la navidad a veces nosotros no lo celebramos porque, por la economía a veces uno no tiene mucha plata para decorar y para comprar comida pues a veces hasta las 12 a veces ya estamos durmiendo para nosotros para nosotros diciembre lo pasamos a veces durmiendo durmiendo porque hay a veces que no hay nada para cojamos a darle a los niños lo que ellos han pedido nunca he podido dárselo este año me están pidiendo fue una bicicleta pero yo va a ser difícil entregarles los niños aquí celebramos la navidad normal pues no hay muchos juguetes no hay nada de eso ahorita mismo está bien difícil el trabajo las cosas están muy difíciles actualmente en el país muchas cosas quisiera regalarle a mi hijo para ahorita el pesca está muy duro a la vez muy difícil por la situación ahorita a veces me siento triste yo no puedo darle muchas cosas a veces mi hija me pide mami yo quiero eso mami yo a veces yo le digo sí yo te voy a comprar pero nada quiero para navidad una ropa quiero en navidad ropa en navidad quiero una bicicleta quiero para navidad un balón yo quiero para navidad una pelota quiero para navidad un juego de mesa quiero para navidad un carro de control quiero un regalo para navidad un juguete de barbie el día de hoy el equipo de river empezó desde altas horas de la mañana a recorrer dos horas de carretera para luego poder cruzar el lago y llegar a donde están los niños de la comunidad guna estamos aquí en la comunidad de acuayala hoy vinimos súper temprano para preparar toda la fiesta para los chicos para que los niños pudieran disfrutar de una tarde súper amena y y y y ¡Gracias! Música Teníamos temor de la lluvia, llegó al final, pero tuvimos un día tremendo, de mucha alegría para ellos. Música Música Gracias River, ¡Gracias River! ¡Gracias River! ¡Gracias River! Ha sido súper gratificante porque los niños estaban agradecidos, estaban súper felices y eso es lo que nos llevamos en el corazón. Música Esa es tu semilla, esa es tu ofrenda, esa es tu dádiva y siempre nos gusta mostrar qué se hace con la ofrenda. Yo me crié por muchos años en iglesia donde uno no se sabía qué pasaba con la ofrenda y qué se hacía con la dádiva de la gente. En nuestro caso no tenemos la obligación de estar pagando un edificio, de estar construyendo nada. Entonces todo lo que entra en nuestro compromiso es que vuelva a salir y siempre estamos buscando sitios como este donde sabemos que no les llega otro tipo de ayuda, donde sabemos que les puede cambiar, no la vida, pero les puede dar una mejor calidad de vida o un mejor día. Y nunca van a olvidar de esos mejores días donde una iglesia se acordó de ellos y eso es muy importante. Así que si durante este año en lo que resta y en el que viene las bendiciones te alcanzan, tú dices, ¿por qué esta bendición? No es suerte, no es casualidad, es Dios que no es deudor de nadie y te va a bendecir y te va a multiplicar. ¿Sí o no? Muy bien, ¿estamos listos? Ahora sí, ¿estamos listos? Muy bien. Una vez te conté que en la escuela primaria tuve como compañero a un niño que sufría de una enfermedad degenerativa. Se llamaba Fernando Valente. La primera vez que lo conté yo no me acordaba el nombre, finalmente lo recordé, un amigo en común me hizo recordar que se llamaba Fernando Valente. Su espina dorsal estaba torcida y sus brazos y sus piernas se iban encogiendo cada vez más, cada año se iban doblando. Fernando fue el chico más noble y puro que yo jamás conocí y por razones obvias nunca era elegido en ningún equipo porque no podía casi caminar. Y yo tampoco, aunque en mi caso no tenía ninguna enfermedad degenerativa, pero también era un chico raro. Y en lugar de la espina dorsal yo tenía doblegado para aquel entonces el espíritu, tenía el espíritu amputado. Y cada vez que elegían equipos, Valente y yo quedábamos en el pasto de la exclusión simulando que no nos importaba, como que nos habíamos acostumbrado, se nos había hecho un callo emocional de que nunca nos elegían para ningún deporte. Pero un día en cuarto grado, por eso yo hacía énfasis recién en la importancia que tiene para un niño un día cualquiera, que se transforma en un día extraordinario. Un día común en cuarto grado, llegó un día de excursión y debíamos armar equipos de dos en dos para estar todo el día juntos. Y elegir a Valente significaba que quien lo elegía debería ayudarlo para ir al baño, hasta cargarlo en brazos cuando ya no podía más, cuando se cansaba. Así que yo tomé una decisión, no esperé a que alguien nos eligiera, porque no nos iban a elegir hasta que no les quedaba otra opción. Lo que era peor es que alguien quizá maldijera por tener que hacer una dupla conmigo o con Valente. Así que cuando yo llegué a mi turno dije, elijo a Valente. Y yo todavía puedo ver su rostro de manera nítida, porque levantó la cabeza, tenía una mirada muy noble, una mirada muy orgullosa de que yo lo haya elegido. Yo digo siempre, era tan pura esa mirada que yo supe que no me lo merecía, tuve que mirar para otro lado. Y Valente me dijo, conmigo no vas a poder jugar, conmigo no vas a poder correr todo el día. Y yo le dije, conmigo tampoco. Nadie corre con nosotros. Y entonces usó aquella frase que se grabaría en mi memoria para siempre. Me dice, tienes razón Dante, ninguno de nosotros tenemos nada que perder. Yo le dije, ¿por qué dices eso? En el ánimo de alentarlo. Porque cuando me dice, ninguno de nosotros tenemos nada para perder, yo le digo, no, no, no. ¿Pero por qué me decís eso? Y dice, porque ya somos dos perdedores. ¿Qué vamos a perder? Ya éramos dos perdedores. Y Valente debe tener mi edad ahora, si es que aún vive, lo dudo, puesto que el diagnóstico no era esperanzador en aquel entonces. Y yo no lo he vuelto a ver desde que terminamos la primaria, desde un caluroso diciembre, porque en diciembre hace calor en Buenos Aires, allá por la Argentina, en 1982. Y no sé cómo habrá sido su vida, ni lo que está haciendo ahora, pero a mí me gustaría pensar si ha sobrevivido, que tiene un recuerdo grato de por lo menos un solo día en cuarto grado de la escuela primaria. Al menos yo lo tengo y recuerdo su rostro. En su caso, insisto, tenía rota su espina dorsal en el mío, el corazón y la estima. Pero bien él lo definió diciendo, no teníamos nada que perder, éramos al cabo dos perdedores y ni siquiera había reputación que cuidar, ¿no? No teníamos que cuidar una popularidad dentro del colegio. Y el mensaje de hoy trata de esas personas que en algún momento llegaron a ese punto, llegamos a ese punto en el cual no tenemos nada que perder. Y sin embargo, a veces es justamente eso lo que nos lleva a ser un instrumento de Dios. Cuando uno descubre que no tiene nada para perder, casualmente es el punto de inflexión donde Dios dice, bueno, ahora es que puedo tener a alguien con quien trabajar. Y esta singular historia, para la mayoría quizás es conocida, ocurrió en el siglo VIII a.C. Segunda de Reyes VI relata todo el incidente, que luego pueden leer con tranquilidad, relata que el poderoso imperio sirio sitió militarmente la capital de Israel que en aquel entonces geográficamente era Samaria. Y por largos meses bloquearon todos los caminos, todos los ríos de Samaria, de manera que era totalmente entrar, era totalmente imposible entrar y salir. Y debido a esa prolongación excesiva del hostigamiento del ejército arameo, la puerta de la ciudad debía permanecer cerrada como un elemento defensivo. De manera que ya no podían entrar alimentos, enseres, comerciantes, no había provisiones necesarias para abastecer a la población que vivía muros para adentro, puertas para adentro. Y la milicia que rodeaba esa ciudad estaba muy bien entrenada. Sus escuadrones estaban estratégicamente colocados. El cerco era inexpugnable. No sé para qué me meto en esas palabras y después cuesta decirla. Inexpugnable. O sea, que no se podía atravesar, que no podían pasarlo. Pero la vida de los sitiadores era un poco monótana, porque todo lo que tenían que hacer era acampar en derredor y quedarse quietos. De manera que los que están dentro de la ciudad se empezaron a morir de hambre. Eso podía llevar días, semanas, meses, años, de hecho. Y ellos, estos soldados sirios o arameos, acostumbrados a combatir con frecuencia, ahora estaban asediando a la ciudad. Y esto les daba unas merecidas vacaciones, porque estaban ahí simplemente acampando, no permitiendo que nadie saliera y que nadie entrara. Así que continuamente, mientras que estaban allí, el rey de su nación les enviaba, les mandaba buenas raciones de comida, buenas viandas de comida. Pero en contraste, la vida dentro de la ciudad sitiada era muy difícil. Faltaba todo. El agua era muy escasa, los depósitos de comida estaban agotados. Y según la Biblia, la comida era tan escasa que las personas pagaban dos libras de plata por la cabeza de un asno. Esto es una fortuna, pero lo que más llama la atención es lo que intentaban comprar, la cabeza de un asno. Yo digo, ¿qué se hace con la cabeza de un asno? Algunos pueden saber lo que se hace con un asno, pero no con una cabeza. Es más, la gente llegaba a pagar dos onzas de plata por una taza de estiércol de paloma. ¿Qué se hace con una taza de excremento de paloma, aunque se tenga mucho hambre? ¿Qué se le ocurre a las cocineras? ¿Qué harían con una taza de excremento de paloma? Yo supongo, estuve pensando que sería recoger algún grano no digerido de las palomas que a veces queda en el propio excremento. Eso bien podría ser una razón. El excremento de palomas se empezó a valorizar porque revisaban y a lo mejor encontraban un grano y eso era comida de alguna manera, un grano no digerido. Eso sí es desesperación, pero aún esto puede empeorar. Las Escrituras dicen que empeoró. Era tanta el hambre que comenzó a practicarse en la ciudad el canibalismo. Una mujer se fue a quejar con el rey y le dijo, mire, su majestad, vengo a quejarme porque resulta que mi vecina me propuso que yo entreguara a mi hijo para que nos lo comiéramos juntas y con la promesa de que mañana vamos a comernos el de ella. Pero bien, cocinamos a mi hijo, lo dice así sin temblarle la voz. Uno después dice, bueno, me comí la suegra. Bueno, el hambre, no, no, el hambre no resiste análisis. Y si está carnosa es carne para muchas semanas. Capaz que está dura, pero bueno, pero es comida al fin. ¿Pero cómo es el hijo? Bueno, dice, la cosa que nos comimos mi hijo, ¿no? Con la promesa de que hoy íbamos a cocinar el de ella. Y cuando yo le pido que entregue a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ahora esta sinvergüenza lo escondió. No, fíjate vos lo que va a reclamar. El rey no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo se resuelve eso? Señora, no sea mala, saque su hijo, rostícelo. No sé gracia, pero es catastrófico, ¿no? Es sórdido. Ahora, normalmente cualquier madre se sacrificaría para que sus hijos puedan vivir. En esta ocasión sacrificaban a sus hijos para asegurarse su propia supervivencia. Entonces, cuando una sociedad empieza a trastocar este sistema de valores básicos y fundamentales, uno empieza a sentir que la sociedad va en un camino descendente donde es muy probable que no vuelva atrás. Eso ocurre cuando los niños empiezan a ser desechables, cuando el aborto es la primera opción, cuando ese genocidio silencioso es tolerado bajo la frase, bueno, es que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, lo cual es una parte de la verdad, porque ignora que dentro suyo hay otro cuerpo reconocido por la biología desde el primer minuto de la concepción. La biología reconoce otro cuerpo dentro de una mujer embarazada desde el primer minuto de la concepción. Lo descubrió la ciencia, la ciencia moderna, que al momento que un espermatozoide y un óvulo se unen, se produce la fusión del núcleo masculino y el núcleo femenino en ese proceso llamado singamia, y aparece un nuevo ser, un nuevo ADN, distinto al de su papá, distinto al de su mamá, que inicia su propio desarrollo humano desde el primer minuto. Pero cuando en la sociedad empieza a haber un hambre de espíritu y un hambre del alma, a veces es preferible ignorar lo que incluso afirma el campo científico, porque no es una pelea mística contra los religiosos que defienden la vida y los laicos que no la defienden. No se trata de pelear contra pacatos que defienden la vida. Los que defienden asesinar a un bebé prefieren tener como rival siempre a un pastor, a un cura, a un rabino, antes que un biólogo, o la propia genética que dice es un asesinato. Pero bueno, el egoísmo, cuando hay hambre del corazón, cuando hay hambre de valores, no resiste un análisis, no resiste análisis de sentido común. Y lo que pasaba en Samaria refleja el mismo hambre espiritual y moral que está viviendo la sociedad hoy en día. no comemos obviamente estiércol de paloma, pero sí los valores empiezan a trastocar, lo superficial se vuelve importante, lo importante se vuelve superficial, las minorías empiezan a estar sobrevaloradas, exacerbadas desde la televisión, desde el streaming, desde la sociedad y nos damos cuenta que es un hambre que va increciendo, que no va a ir disminuyendo. En esa misma ciudad vivía el profeta Eliseo. Durante ese tiempo de crisis, fueron siete años de hambruna, él había estado en oración y Dios le da un mensaje y le comunica, él lo comunica de parte de Dios y dice, oíd palabra del Señor. Esto dice el profeta. Así ha dicho el Señor. Esto pasa un buen día de parte de Dios. Él está orando, llevamos siete años de hambre, además de los siete años de hambre, se suma los enemigos sitiando la ciudad. Entonces ya esto iba de mal a peor. Y en ese momento el profeta dice, mañana a estas horas en la puerta de Samaria, profetiza, se va a vender una medida de harina refinada por un ciclo y dos medidas de cebada por un ciclo. Lo que está diciendo es, la profecía es inusual, por cierto, pero él afirmaba que a pesar de que hoy, ahora, estaban comiendo estiércol, incluso a pesar de que algunas madres se estaban convirtiendo en caníbales, mañana temprano, la harina y la cebada se iban a vender en las tiendas de manera totalmente accesible. Hasta da el precio, que era un precio que todo el mundo podría pagar. No dentro de un año, porque es fácil profetizar, dentro de diez años el país va a estar mejor con el cambio de gobierno, con el cambio de política, con el nuevo presidente. No, el profeta dijo, mañana, se estaba muriendo de hambre. Insisto, una mamá dijo, me escondió al hijo y lo íbamos a comer hoy con papas al horno y lo escondió. Entonces, cuando Eliseo da esta profecía, estaba presente un comandante, un hombre muy respetado, ¿no? Uno de los consejeros del monarca, que estaba ahí y lo escucha, era el segundo a bordo en el reino. Las escrituras lo describen como un hombre en cuyo brazo se apoyaba el rey. O sea, su mano derecha, insisto, el que era el siguiente en la línea de mando. Y él sabe exactamente cuántas provisiones hay en la ciudad. El rey hizo un inventario obligatorio de todos los alimentos de la ciudad y este hombre, que es la mano derecha del monarca, no ignora que la gente está comiendo estiércol, como si se tratara de un manjar muy caro. Y ahora este profeta afirma la estupidez que mañana se va a vender harina y se va a vender cebada en las tiendas, ¿estás loco? No hay un gramo, no hay un granito de harina en toda la ciudad. Así que el comandante no puede contener la risa, la burla, la sorna y dice, mire, caballero, le dice al profeta, aun si el Señor hiciese ventanas en los cielos, aun si el Señor mandara de los cielos, aun así, ¿te crees que sería posible? Discúlpeme, don profeta, pero no hay manera que esto sea posible. Usted se está burlando de nosotros, lo que le pido es un poco respeto por los muertos que enterramos a diario a causa del hambre. Mire, en esta ciudad hay miles de personas para alimentarlos, los ángeles de Dios tendrían que descargar harina cebada del cielo, tendrían que descargar camiones y no bastaría arrojarlas por la puerta, es una ciudad entera, dicho sea de paso, nunca Dios hizo así en toda la historia de la humanidad. Yo creo que una sonrisa burlona se posa en los labios de este militar, muchos de los asistentes asienten con la cabeza, lo que acaba de decir el comandante, hace sentido, y aunque Dios se abriera la ventana de los cielos, mañana todo el mundo va a estar comiendo, pero lo que el hombre no se ha dado cuenta, que al decir estas palabras no está insultando la fe del profeta, está insultando a Dios y el profeta Eliseo ningunea al comandante, ni siquiera lo mira o quizás lo mira así soslayadamente y le dice, bueno, aquí tú los vas a ver con tus ojos mañana, pues no vas a comer un bocado, cuando empiecen a hacer pupusas ni la vas a probar. Y el comandante hace el típico gesto de este tipo tan loco como una cabra, ¿no? ¿Quién podría creerse una predicción tan estúpida sobre lo barato que costaría la harina y el grano en medio de la crisis? Y el tipo se aventura a decir mañana. Y siquiera bueno, de aquí seis meses, un año, hay tantos fabuladores que pronostican lo que va a pasar, cualquiera es profeta de aquí a diez años, pero decir mañana es jugársela por completo. Y además, si por alguna extraña razón sucediera algo así, razonaba el comandante este segundo a bordo, ¿cómo va a decir que el hombre más cercano al rey no le va a ser permitido comer? Soy el primero que va a comer, dice el tipo. El rey y yo vamos a comer primero si es que esto ocurriera. Y el profeta le dice, tú lo vas a ver, pero no vas a comer. Por ser incrédulo lo vas a mirar, pero no vas a disfrutar. Esta es la profecía. Mientras tanto, a extramuros, fuera de los muros, cerca de la puerta de la ciudad, hay cuatro tipos, hay cuatro hombres. Tenían en común una enfermedad que era una de las más temidas en aquel entonces por la raza humana, leprosos, cuatro leprosos, que viven la muerte a trozos, ¿no? Que, como conté una vez, la lepra no es solamente la pérdida de las extremidades a causa de las úlceras, sino que pierden la sensibilidad y por las noches las ratas lo perciben y entonces empiezan a comerse sus dedos y ellos no lo sienten. Muchos se despiertan por la mañana y les faltan partes de sus extremidades porque no tienen sensibilidad. Estos vivían fuera de la ciudad porque la ley de Moisés así lo establecía, condenados a vivir a partir de ser diagnosticados con lepra en su propio microcosmo, fuera. La ley judía exigía que los leprosos permanecieran afuera de los muros de las ciudades y guardaran distancia de los demás para prevenir contagios e infecciones. Entonces, la segregación era la principal o el principal tratamiento para la contaminación. Y ahora estos tipos, plena hambruna, adentro se están comiendo el estiércol, están vendiendo las cabezas de asnos, las madres se están comiendo los hijos. Estos hombres están al final de la cadena alimenticia de Samaria. Si la ciudad estaba al borde de la inanición, estos iban a ser los primeros que iban a morir. Entonces, en mejores tiempos o en otras temporadas, ellos habrían sobrevivido revolviendo la basura que se sacaba fuera de los muros de la ciudad. Siempre un resto de comida que daba, pero ahora incluso la basura se había vuelto demasiado valiosa para desecharla. Insisto, compraban estiércol de paloma para ver si había un grano no digerido. ¿Se imagina que la basura, te imaginas que la basura parte del tesoro? Entonces, los tipos toman una resolución, estos cuatro, de forma casi simultánea. Segunda de Ríos, capítulo 7, relata que se miran y dicen ¿qué ganamos quedándonos acá sentados esperando la muerte? Vamos a morir. No ganamos nada entrando en la ciudad porque no hay nada adentro. No vamos a morir adentro de hambre con los demás. Si nos quedamos aquí, vamos a morir en las puertas de la ciudad. ¿Por qué no probamos suerte en el campamento sirio? ¿Por qué no avanzamos hacia el enemigo que nos está sitiando? Y qué sé yo, a lo mejor probamos misericordia. Si nos reciben, bueno, viviremos. Si nos matan, moriremos. Y luego dice la frase que dijo mi amigo hace tantos años, no tenemos nada que perder. Ya estaban muertos. Acá nos morimos. Si entramos, nos morimos. Si avanzamos, capaz, hay 1% de que nos tienen un hueso. En una ciudad sitiada, los traidores intentaban pasarse las filas enemigas y eran descubiertos, eran ejecutados de inmediato por uno de los dos bandos. Así que esa decisión no es que, bueno, que ya voy, que me arrepiento, si vas, vas. Entonces ellos emprenden, no sé si la primera o la única de la Biblia, la única misión suicida que yo encuentro, los primeros kamikazes de la historia. Para que conocen algo de historia, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aliadas avanzaban sobre el Pacífico, Japón tomó una decisión siniestra y desesperada, reclutaron un escuadrón de pilotos suicidas de muchachos jóvenes, los famosos kamikazes, que eran soldados jóvenes que, para demostrar su lealtad al emperador, estrellaban sus aviones contra los barcos norteamericanos, obviamente, muriendo en el impacto. Kamikaze significa viento divino, ese es el significado. y nuestros cuatro leprosos fueron los primeros en sentir esa ráfaga, los primeros, no los tuvo que reclutar Japón, los reclutó la necesidad. Y hay veces en la vida que las circunstancias nos llevan a un momento kamikaze, todos hemos tenido un momento kamikaze, no al punto de estrellar nuestro avión, porque no somos terroristas ni mucho menos, pero sí el momento kamikaze en que sentimos que ante ciertas circunstancias o decisiones no tenemos nada que perder. Momentos en que decimos yo no tengo nada que perder, en este momento no tengo nada, nada que cuidar. Hay momentos que Dios, de hecho, esto va a incomodar la teología de alguien, pero de hecho Dios permite que estemos entre la espada y la pared para que tomemos ciertas decisiones que de otro modo no tomaríamos. Hay momentos que Dios nos pone ahí para decir o salto al vacío o me muero acá. Porque Dios sabe que mientras que tengamos opciones, mientras que tengamos aunque sea un plancito B, no estamos dispuestos a confiar plenamente en él. Mientras que tengamos un ahorrito, mientras que diga tengo lo que guardé bajo el colchón, entonces Dios hace que se incende el colchón o que en la mudanza desaparezca el colchón. No, 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 pero que mientras tenga este recurso, pero mientras que le pueda pedir a fulanito y Dios hace que el fulanito se muera pero en un momento Dios nos tiene que sacar todos los plancitos B que tenemos porque mientras que tengamos esos planes en ocasiones retrasamos decisiones que él nos está pidiendo. Entonces nos lleva a lo que yo llamo también un punto sin retorno. Por Dios, yo creo que toda la mayoría de aquí si hacemos memoria hemos tenido un punto sin retorno. Punto sin retorno en la aeronáutica es cuando el avión está en la pista y llega a su máxima velocidad y tiene que despegar sí o sí porque ya se abrieron los flags y tiene que salir al aire. Se está dando cuenta en el minuto, en el segundo final de que hay un problema en la aeronave tiene que despegar igual y en todo caso regresa después de dar unas vueltas. Es un punto sin retorno que si clava los frenos estalla el avión. Para que vuelen más tranquilos digo en las próximas semanas le cuento este dato. Igual la tripulación tiene paracaídas y todos los pasajeros tienen cojines para que si cuando llegas abajo te dan ganas de dormir no tengo la idea pero tomamos la decisión cuando no tenemos otra salida una decisión que no se puede deshacer cuando solo tenemos sentimos que tenemos un boleto de ida hay momentos que tenemos un boleto de ida decimos es esto y no sé cómo voy a regresar en términos metafóricos son momentos kamikaze también se llama usar una bala de plata decir esto es la última si me sale mal me sale mal pero es mi bala de plata a un momento de bala de plata es esa decisión la metáfora de que que usamos los resilientes a veces para razonar y decimos a ver a ver qué puede ser peor de lo que ya he vivido los que han vivido y atravesado la metástasis el cáncer la leucemia y han sobrevivido de pronto su razonamiento es a ver qué puede ser peor de lo que ya viví qué puede ser peor qué me puede pasar si empiezo a estudiar a esta edad qué puedo perder qué es lo peor que me podría pasar si me atrevo a mudarme qué es lo peor si le digo lo que siento a esta persona aunque me rechace qué es lo peor que podría pasar si le creo a Dios cuando uno dice qué es lo peor es porque dice ya no tengo más nada que perder cómo podría empeorar más la situación si yo ya he sobrevivido he resistido en el momento que pronunciamos aquella frase de mi viejo amigo Valente de igual modo ya somos perdedores y no lo digo en términos de adjetivar o insultar es cuando uno se siente de que los planes que teníamos a priori no funcionaron entonces uno dice bueno estoy en una situación donde o me juego o me juego hay un momento que tenemos que dibujar una línea en la tierra o en la arena y decir yo no voy a huir más basta voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar y que pase lo que tenga que pasar y voy a confiar en Dios y si no que muera en el intento si o no entonces estos cuatro kamikazes estos cuatro leprosos juntaron sus ropas andrajosas acomodaron las las sangrientas vendas en sus pies estropeados y comenzaron su marcha tambaleante hacia el campo del enemigo no te imagines cuatro argentinos con pechito de paloma eran cuatro leprosos tambaleantes que empezaron se levantaron se pusieron de pie estaban en las puertas de la ciudad sitiada y empiezan a caminar hacia los sitiadores y yo me pregunté siempre ¿cuánto tiempo Dios habrá buscado alguien que se atreviera a marchar contra el enemigo? como fue el caso del ejército de Israel cuando dos veces al día un gigante filisteo desafiaba a los escuadrones del Dios viviente en el valle de Ela y yo decía ¿quién se va a levantar a enfrentarlo? y Saúl consideraba que era muy grande nadie se atrevía hasta que un muchachito llamado David fue quien lo enfrentó esto pasa algo similar ¿cuánto habrá Dios esperado que alguien se levante a caminar hacia los enemigos? lo más probable es que ni el rey ni los generales habrán querido ir para no arriesgar lo poco que tenían porque ya no quedaba nada dentro de la ciudad pero aún así tendrían algo digo ropa vestidos lo que no se podían comer Dios podría haber usado cuatro nobles cinco ancianos de la ciudad o simplemente al propio rey de Samaria no lo hizo porque en ocasiones puedes creerlo no te lo digo por experiencia en ocasiones Dios usa y necesita gente que no tiene nada que perder ni siquiera una reputación que cuidar que eso es lo que más peso nos hace a medida que vamos poniéndonos más viejos sin dinero ahorrado para que no haya nada en riesgo a veces pensamos que los que más arriesgan son los que más dinero tienen no los que más dinero tienen son los que menos arriesgan porque no quieren arriesgar lo que tiene en el banco los que solo le quedó en la nevera paradito así un tomate momificado y es todo lo que tiene que no va a intentar que no va a perder yo he escuchado a gringos no estoy criticándolos pero yo he escuchado a anglos decir estamos en crisis nunca vivimos crisis tan serias ore por nosotros solo tenemos los 500 mil dólares ahorrados para la universidad y vamos a tener que echar mano de ellos imagínate un hispano no teniendo para comer y no toca los 500 mil del nene para cuando crezca tu abuela cuando uno no tiene nada que perder hace lo que tiene que hacer ¿no? uno que no tiene nada que perder es alguien que esta gente ni salud tenía ni siquiera tenían la necesidad de ser prudentes che no nos vamos a contagiar ellos eran los contagiosos esa es la ventaja escondida de estar afuera de los muros afuera del establishment afuera de la religiosidad hay una ventaja cuando la gente no te acepta cuando el status quo no te acepta eso te da una ventaja el estar fuera te hace operar con otras reglas cuando te aceptan cuando te acogen cuando un sistema pastoral cuando un sistema esclesiástico cuando la religión organizada te acoge y te acepta uno tiene que seguir sus reglas sus protocolos pero cuando no te aceptan uno empieza a jugar por sus propias reglas que dejo de ser ilegales son reglas que Dios propone a partir de esa marginalidad cuando uno no tiene nada que perder no hay conflicto de intereses yo muchas veces pienso y lo pienso cada vez más seguido que a mi edad ahora que ya pasé de los 38 ya quizá lo digo con vergüenza no lo digo con orgullo no estaría tan resuelto a seguir ciertas órdenes de Dios como cuando tenía veintitantos y no tenía nada que perder hoy los veo como algunas decisiones que tomé como una locura digo en qué estaba pensando ¿saben qué estaba pensando? en nada si no tenía nada para pensar no tenía nada para perder cuando uno cuando uno no tiene nada cuando uno ya es pobre cuando uno no tiene el apoyo de nadie dice ah sí yo le creo a Dios cuando uno ya tiene cositas que cuidar uno se hace más reticente más conservador no es que yo tengo un nombre es que van a decir pero yo considero que no hay nadie más audaz nadie más peligroso cuando no tiene nada que perder es lo que primero uno aprende en una guerra los mercenarios no tienen nada para perder operan bajo la bandera que los contrata y esos son los más peligrosos porque no hay un himno no hay un lema no hay ni siquiera un entrenamiento militar ortodoxo que los envíe allí simplemente las ganas de ganar dinero y no tienen nada que perder generalmente no tienen familia no tienen una abuelita que los espera no tienen una esposa e hijos y esos son los más peligrosos el señor dijo en Lucas 9 24 porque el que quiera salvar su vida la va a perder y el que pierda su vida por mi causa la va a salvar es maravilloso si o no entonces siempre y cuando sintamos que tenemos algo que perder aunque sea el superficial el que dirán que hoy con las redes sociales parece que importa tanto no que van a decir convengamos que muchos hemos estudiado carreras que querían nuestros padres porque era la carrera que papá no pudo terminar o la que siguió a tu hermano y tuvimos una vida vicaria por mucho tiempo viviendo una vida prestada pero lo más trágico de eso es que cuando uno llega adulto también empieza a tener una vida vicaria la vida que otros quieren que tengamos y uno empieza a simular a fingir y tomamos decisiones para nuestros conocidos pero en realidad nuestras decisiones están filtradas por la cobardía que van a decir que van a pensar y cuando la cobardía filtra nuestras decisiones ahí tenemos algo que perder que lo que creemos que es nuestra dignidad que van a hablar y podemos seguir durante años en una situación que tendríamos que tomar una decisión pero no la tomamos por el que dirán eso es algo que perder y eso es algo que nos impide ser audaces Pablo el apóstol declaró en Filipenses 1.21 dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia entonces Dios siempre estuvo buscando gente que no tenga nada que perder incluso su vida de ser necesario que no es algo poético no es una licencia poética si quienes dan la vida por el Señor no el Señor dice literalmente si tuvieras que perder la vida durante la pandemia la mayoría de los ministros pedían prudencia bueno oramos en campañas por sanidad por paralíticos por todo tipo de enfermedad pero esto es muy contagioso prudencia si la gente dice no entiendo si todo era importante hasta tanto no se jugara con mi vida y el Señor dice no es que le digas no a la prudencia significa que no le digas si a la cobardía él necesita a alguien que entienda lo que significa decir si permanezco en esta crisis como estoy me voy a morir como dijeron los leprosos si trato de volver a la vida que dejé atrás del muro me voy a morir así que si voy a morir al menos voy a morir caminando hacia adelante si voy a morir va a ser avanzando los cuatro leprosos apiñados contra el muro de una ciudad que los había rechazado jugaron un papel fundamental en este drama en esta historia cuando las personas calificadas se niegan a obedecer Dios dice usaré a alguien que solo le queda una bala de plata a un kamikaze que sienta la ráfaga que sienta el viento divino mientras tanto en el campamento sirio para que me sigan este es el otro capítulo si fuera una serie de Netflix en el campamento sirio el sol se estaba poniendo que en el campamento de los sitiadores el sol se estaba poniendo y los soldados se disponían a cenar recuerden que en el capítulo anterior en el episodio anterior los cuatro leprosos empezaron a caminar hacia este campamento pero ahora pongamos las cámaras en el campamento se levanta uno de los soldados están contando historias acerca de las batallas y uno de ellos dice ¿oyeron eso? si oímos que no, no, no ¿oyeron eso? y comienzan a sentir algo como un zundido de enjambre de abejas que va en aumento algo así como no saben si son abejas o murmullos de gente y el zumbido va creciendo más y más hasta que se hace ensordecedor entonces los sentinelas por la misma ofrenda que vas a poner afuera el efecto especial no, porque podría predicar sin efecto podría decir imagínate el sonido de la trompeta no te lo tenés que imaginar y la orden ¡nos ataque al enemigo! eso gritan los sentinelas desde los mangruzos en las partes más altas entonces los caballos relinchan se escapan espantados trotan fuera del control en el campamento y cada segundo que pasa ese sonido que comenzó como un zumbido de abejas o algo similar se hace más intenso y más intenso ahora parece el ruido de miles de caballos y carros de guerra que están viniendo entonces en el cuartel general el comandante es informado que están bajo un inminente ataque sin aviso estamos rodeados por todas partes informa un centinela nos tienen acorralados y de súbito comienza a oírse el estruendo lejano de una gran caballería aproximándose y parece que esta caballería procede del norte pero seguidamente se oye el ruido metálico de los ejes de los carros de guerra y el chirrido es tan intenso que resulta insoportable y el sonido cambia y aparenta ahora venir del sur y desde allí se escucha el pisar inconfundible de los soldados marchando que van marchando y después se hace el mayor estrépito que procede del este para luego oírse como el fragor de la estampida se acerca desde el oeste y ahí se dan cuenta que están rodeados por los cuatro flancos y ya sienten el ruido de la embestida final entonces grita alguien toquen a retirada y empiezan a retirarse el comandante dice a retirarse a retirarse ríndanse a retirarse presa del pánico los tipos los soldados corren como pollos sin cabeza como los brasileños jugando contra Argentina cuando el mayor ruido procede del sur corren hacia el norte cuando el estampido viene del este los tipos corren hacia el oeste corren como si un torbellino de viento divino los estuviera empujando y la escritura relata entonces se dijeron unos a otros seguro que el rey de Israel contrató a los reyes hititas y a los reyes egipcios para atacarnos por los cuatro flancos por lo tanto emprendieron la fuga al anochecer por donde sea por donde puedan escapar no hubo un plan de retirada dijo agarren los calzones y váyanse con lo opuesto abandonaron tienda de campaña abandonaron caballos asno dejaron el campamento dice la Biblia tal como estaba para escapar y huir por sus vidas ¿qué fue lo que pasó? ¿a quién contrató el rey de Israel si no podía pagarse un cepillo de diente para él? ¿a quién va a contratar? ¿cómo es que un ejército de hombres endurecidos que han peleado miles de batallas sean tan fácil engañados y atemorizados en la noche? ¿qué pasó? resulta que cuando nuestros cuatro tipos empezaron los cuatro leprosos empezaron a marchar Dios también empezó a marchar apenas estos cuatro dieron sus primeros pasos tambaleantes Dios una de dos la primera que se me ocurre envió su ejército de ángeles a marchar con ellos entonces toda la caballería de los cielos se unió a los cuatro que no tenían la menor idea que tenían semejante escolta muchas veces lo único que necesitamos para que Dios se mueva es que nosotros nos movamos primero aunque sea tambaleantes aunque sea tambaleantes el único que Dios necesita capaz que estamos atravesando una temporada de nuestras vidas en la que sentimos que estamos hechos trizas a veces pasa y justo cuando decimos Señor una tregua un respiro otro golpe viene otro golpe paz de la vida y nos hace perder el balance a veces la vida es así no nos da tregua es un golpe detrás del otro y no sentimos el ruido de la campana pero hay momentos donde aún cuando las rodillas nos tiemblan cuando las lágrimas nos caen como lluvia cuando todo se desploma por alguna razón no sé si está nuestro sistema de creencias o considero más que es el Espíritu Santo el que nos levanta tambaleantemente nos ponemos de pie y volvemos a ir a trabajar y seguimos creando los hijos y seguimos peleándonos contra la vida y seguimos haciendo lo imposible para poner pan sobre la mesa eso hicieron nuestros cuatro amigos son cuatro amigos tambaleantes y Dios amplificó esto es lo segundo que creo o mandó los ángeles a que marcharan con ellos o amplificó el sonido de los ocho pies de los cuatro leprosos a medida que ellos marchaban y cuando Dios enciende su amplificador él puede hacer que cuatro pisadas trémulas y arrastradas suenen como un ejército cuando Dios pone el micrófono yo puedo ir a Dios llamando a los arcángeles diciendo Miguel Gabriel ¿qué estás haciendo? nada tocando música un poquito componiendo algo zapando así contando adoración vengan pongan un buen micrófono allá abajo en el camino que sale de Samaria pónganlo cerca del suelo y amplifiquen el sonido de esos pies ustedes saben de qué pies estoy hablando las pisadas sangrientas que están marchando hacia mi propósito ese arrastrar de pies me agrada es como música de obediencia para mí suban el volumen lo más que puedan que mis enemigos sean esparcidos por el sonido de ocho pies obedientes moviéndose aleluya para hacer mi voluntad y aunque a veces no tengamos fuerzas esto va para alguien que dice pero yo no tengo ni energía a veces de levantarme por la mañana quiero que te grabes esto en tu corazón átalo a tu cuello escríbelo en las tablas de tu corazón el enemigo nos ve como a un ejército cuando no tenemos nada que perder cuando dice yo ya lo perdí todo yo voy contra lo que sea el enemigo te siente como un ejército aunque te levante con los pies aunque te vayas reptando al baño y esté con los pies tambaleante el enemigo te ve como ejército el señor pelea por nosotros tú lo crees si o no segunda de segunda de corintios 12 10 dice aunque soy cuando soy débil entonces soy fuerte cuando soy débil entonces soy fuerte que significa esa paradoja no es un oxímoron está diciendo que cuando yo me siento débil es cuando la fortaleza de dios aparece cuando dios marcha con nosotros nuestra debilidad es más fuerte que todas las fuerzas del enemigo que nos tienen sitiado lo que sitia tu economía lo que tiene rodeada tu salud lo que tiene rodeado tu familia cuatro leprosos tambaleantes aniquilaron a un gran ejército sirio de sitiadores sin disparar un solo tiro sin disparar una sola flecha tan solo porque dijeron si vamos a morir que muramos y dijeron lo mismo que alguna vez dijo Esther si es de perecer que perezca no tengo nada que perder pero ellos estaban ignorando que sus pisadas habían sido amplificadas los tipos estaban ahí no tienen la menor idea de lo que pasa en el ámbito espiritual lo que estos tipos están escuchando y cuando se aproximan al campamento sirio deben haber pensado que en cualquier momento alguien los iba a atravesar con una flecha porque hay un silencio sepulcral en todo el campamento se ven las teas encendidas a medida que se van acercando estos tipos este es otro capítulo a medida se ven 40 capítulos de la casa de papel toda una noche y no se pueden mirar cuatro de estos son cuatro a medida que se van acercando podían oler el menú el menú era esto lo estudié a través de teólogos y gente que afirma que es así por lo menos de 10 teólogos 9 creen que era entraña argentina vacío mollejas costillitas chinchulines chorizos argentinos todo regado con un buen vino mendocino Malbec todos los teólogos coinciden que este era el manjar tenían dinero tenían fortuna y buen gusto no van a andar comiendo pupusa o burrito van a comer cuando ustedes predican pongan el ejemplo que quieran ¿está? el olor al asado se sentía chimichurri y sigilosamente estos se acercan al campamento sirio y al aproximarse les llama la atención que no se escucha ningún ruido no se ven a los sentinelas ya tenían que estar muertos pero hay costillares asados a las brasas hay pollos que quedaron rostizándose solo se están moviendo porque le da lástima no terminarse de cocinar y siguen dándose entonces con mucho cuidado los tipos llegan a la tienda y la aroma entonces llevan meses sin comer y había alimentos y riquezas en abundancia sin duda el primer sitio que entra parecía que era la carpa de un alto militar de rango porque tenía un montón de trajes lujosos había trajes Hugo Boss Dolce & Gabbana Dante & Gabbel van a otra tienda y la escena se reitera y entonces dice vamos a comer pero no van a descubrir qué sé yo vamos a comer no hay nadie y se disponen a devorar el exquisito asado argentino que los sirios de buen paladar habían dejado las brasas se hartan de comer se hartan de beber había unos postres flan con dulce de leche porque eso era traído desde la Argentina de aquel tiempo a Siria y al darse cuenta que todo el campamento estaba abandonado empiezan a correr de una carpa a la otra acumulando tesoros no entienden lo que pasó estaban exhaustos de tanto correr y de esconder cosas pero que había tanta abundancia pero la idea de Dios no era que acumularan la idea de Dios nunca es que escondamos preguntémosles a los israelitas en el desierto acerca de almacenar ahorrar y guardar cada vez que trataban de guardar la provisión de la comida de Dios el maná del cielo se les infestaba de gusanos el maná almacenado estaba echado a perder siempre ¿cuánta gente hoy en día tiene gusanos en su provisión de Dios en su maná a causa de la mentalidad de acumular y ahorrar a causa del falible sueño americano y creemos que estamos ahorrando y cualquier cosa es para ayudar a la familia y no está mal ahorrar etimológicamente en sí mismo intrínsecamente en sí mismo no está mal ahorrar lo que digo es ¿cuánta gente ya tiene más de lo que necesita y lo acumula? y tan pronto los leprosos se escondieron en el botín ocurre algo que a mí hasta el día de hoy me da escalofríos de lo que sintieron porque no tenían por qué haberlo sentido ni tenían que haberlo dicho uno de ellos dice muchachos esto no está bien el otro que está remorándose una costilla argentina dice que no está bien está perfecto well done no esto no está bien hoy es un día de buenas noticias y bueno está bien son buenas noticias estamos comiendo sí 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 pero no estamos dando a conocer y si esperamos hasta que amanezca vamos a ser culpables de algún homicidio porque alguien más se va a seguir comiendo a su hijo alguien más va a seguir muriendo mueren a razón de horas en la ciudad porque no vamos ahora mismo al palacio y le damos aviso al rey podrían haber argumentado razones para no dar la noticia porque al cabo Samaria los había echado no los quería ver ni lejos yo no tenía ninguna obligación con esta sociedad que los había excluido no era la excusa para decir ahora que tenemos comida nos tiraban la basura cuando había comida dentro de la ciudad ahora que nosotros tenemos comida hay que llevársela a estos tipos si esto ocurriera en la cultura actual muchos se pondrían del lado de los leprosos argumentando que tienen más pobreza que los demás fíjate los prejuicios que tuvieron que atravesar siempre queremos justificar nuestra mentalidad de yo lo necesito y la actitud de y yo lo necesito más que ellos y ese yo lo necesito o que gano yo con esto va totalmente en contra a un plan divino va totalmente en contra a lo que es dar a lo que es sembrar a lo que es este compadecerse del otro sin embargo se dieron cuenta de que era la gran oportunidad de ser un canal de bendición así que decidieron correr a las buenas noticias sintieron la necesidad de predicar yo le llamo no se me ocurre otra palabra que el evangelio de los leprosos porque ellos tenían una buena nueva ahora para predicar que había comida que había tesoro no podían ocultarlo un día más proverbios 11 26 dice cuando en tiempos de hambre alguien atesore trigo solo para sí sin tener misericordia de los hambrientos entonces entonces le vendrá la maldición y esto no es un hipérbole para el antiguo pacto esto es para nosotros rico no es el que más tiene sino el que menos necesita yo estoy convencido de eso lo dijo no está en la biblia lo dijo un tal Facundo Cabral un poeta argentino rico no es el que más tiene sino el que menos necesita pero cuando ya necesitamos o nuestras necesidades básicas están cubiertas ahí es cuando uno tiene fuerzas para dar incluso cuando no tenemos siempre podemos compartir cuando Dios nos permite saciarnos comer yo siempre digo lo decía la semana pasada en Acción de Gracias todos nosotros la mayoría podemos comer de dos a tres veces por día caramba recién vimos a los chiquitos en el video en el último de Panamá donde ni siquiera tenían la esperanza de celebrar una navidad no de juguetes de decorar un arbolito la mayoría de nosotros nosotros creo que nos podemos dar una ducha bañarnos una vez al día y si no lo haces hazlo por el bien de la humanidad y quien te rodea pero al menos una vez tenemos la obligación moral y ni te digo si vivimos en este país si no me digas soy un hispano soy indocumentado crucé la frontera soy un mojado salté la cerca no importa me trajo un coyote te haya traído el correcamino si estás aquí estás por designio del Señor Dios quiere que seas de bendición que bendigamos ¿si o no? tenemos la obligación de dar la buena noticia entonces hay que necesitar hay que levantarse aunque tambaleante y tenemos la obligación de ayudar a alguien a sobrevivir lo que nosotros ya de alguna manera superamos no hemos superado todo pero superamos mientras tanto el otro capítulo ya por terminar el rey se había puesto el vestido de luto vamos de vuelta dentro de la ciudad es como un spin off vamos dentro de la ciudad la ciudad estaba rodeada por un ejército poderoso insisto liderado por un conquistador implacable la ciudad estaba reducida al canibalismo el rey ya vestía sus ropas fúnebres lo que decía trataré de ser como un capitán de barco el último en morir pero todos hemos de perecer hay veces que no sentimos de esa manera a pesar de que el señor nos dijo ayer tu temporada de luto se acaba mañana el profeta había dicho mañana se acaba tu temporada de luto y yo uso las palabras del profeta y te digo querida iglesia mañana se acaba tu temporada de luto mañana se acaba tu temporada de tristeza mañana alguien lo cree alguien tiene que decirme amén pero quizá aplaudimos pero en el fondo decimos pero como si humanamente como va a pasar mañana humanamente es imposible y si lo es imposible desde el punto de vista humano pero no para Dios que puede abrir las ventanas de los cielos en una noche en una noche Dios no necesita una semana ni un cambio de gobierno ni que vuelvan los republicanos ni que cambie fulanito ni que venga el libertario ni que echa el otro Dios no necesita cambiar las figuritas en ningún salón de gobierno aquella noche los leprosos corrieron hasta los muros de la ciudad y llamaron a los porteros vuelven y gritan desde arriba ¿quién va a ir? y los tipos dicen somos nosotros los leprosos todavía venían limpiándose del dulce de leche tenemos buenas noticias resulta que fuimos al campamento de los sirios que fueron ¿dónde? al campamento de los sirios no hay sirios ¿a dónde? en el campamento de los sirios ¿qué no hay? sirios repita fuerte y claro por favor él dice perdónenlo no se sabe explicar él dice que no hay sirios ¿en dónde? en el campamento de los sirios todo está intacto hay comida asado argentino ¿qué? chorizo ¿eh? chorizo porque era gringo este que estaba arriba van los sentineles y les nilcen al monarca el monarca dice no lo puedo creer esto es una treta de los sirios esto tiene que tratarse de un timo de una estafa esto tiene que tratarse de una trampa sé lo que están tramando como sabe que estamos pasando hambre abandonaron el campamento y se escondieron en lo alto de las montañas los tipos quieren que salgamos para atraparnos vivos y entrar en la ciudad y violar a nuestras mujeres pero leprosos insistían entonces le dice alguien ¿por qué no enviamos a alguien a chequear si es verdad? este ridículo rumor de que el ejército abandonó el campamento porque sí entonces sale un bloque de búsqueda pequeño hacia el campamento sirio y encuentran que el informe de los leprosos es verídico un bloque de búsqueda que sale tendrían que haber tardado 15 minutos se quedan a comer porque nadie se resiste a un asado argentino y regresan dos horas después haciendo la digestión la partida exploradora regresa y dice majestad lo que dicen los cuatro leprosos es verdad los sirios han huido y han dejado todo dejaron todo salieron corriendo el rey dice no es posible un ejército jamás huye sin razón tengo años en este negocio ningún ejército huye sin razón mi rey dice uno de los enviados hemos visto que hay comida para todo el mundo hay fardos repletos de alimentos a estos sirios les gusta comer bien buena carne si fuera comida de otro país si fuera pupusa yo no le estaría diciendo nada murámonos de hambre pero esto es carne argentina y entonces la mano derecha del rey ¿se acuerdan que apareció en el primer capítulo? ¿se acuerdan? que interpreta este actor que no es tan conocido como el principal pero está ahí aquel que se había burlado del profeta se empieza a poner nervioso y luego que confirma que es verdad lo de la retirada del enemigo la repentina abundancia de comida simula estar alegre pero piensa bueno quizá el profeta no estaba tan loco del todo al fin de cuentas y cuando el rey oye las noticias de su propio bloque de búsqueda se cambia de ropas arroja su vestido de silicio a la basura y ordena a su oficial principal a este segundo en cuyo brazo el rey se recostaba y le dice mira si todo esto es verdad cuando hagan el anuncio la gente va a salir en estampida a recoger la comida y la ciudad entera entrará en un caos va a ser una avalancha necesitaré urgente poner a mi mejor hombre a las puertas de la ciudad o sea a ti quiero que vayas y supervises la apertura de las puertas da el anuncio de estas buenas nuevas no haz muchas explicaciones porque nadie lo va a entender haz la apertura oficial en mi nombre por supuesto y asegúrate de que esto no sea un complot sirio vigila que las multitudes hagan una fila ordenada que salgan en fila niños primero mujeres y luego los caballeros cuando el hombre se volvió para obedecer la orden el rey añadió hey y repórtame lo que ves quizás nos comamos una rica entraña esta noche más tarde si es que esto es verdad pero a esta altura el chisme se había regado como reguero de pólvora que había riquezas apiladas en el campamento sirio abandonado las puertas de la ciudad eran anchas como para que entren unos cuantos carros animales de faena peatores entrando y saliendo pero jamás habían sido estas puertas diseñadas para que puedan contener a miles que corrían a los empujones gente que no había comido por semanas entonces el comandante con sus con sus lugartenientes se acercan a la puerta principal está muy cerca del lugar donde antes estaban los leprosos la noticia de la huida de los sirios se corrió por toda la ciudad la gente tan enloquecida corren en tropel por las angostas callejuelas de la ciudad saben que los primeros que lleguen van a tener más comida que los últimos han escuchado que los sirios dejaron muchas cosas de valor así que los comandantes dicen hagan una fila ordenense estos son como nosotros los hispanos tratando de cruzar la frontera tu abuela una fila hagan una fila y los soldados tratan de controlar a la multitud son empujados como si fueran de papel el comandante extiende la mano dicen en el nombre del rey nadie pueden pasar y lo tiran para atrás se vuelve una hinchada enardecida como si fueran fanáticos de una final de fútbol es una gigantesca horda una turba descontrolada una verdadera caterva humana y el comandante insiste en imponerse deténganse en nombre del rey está prohibido pasa y la multitud lo empúja y lo tira al suelo miles y miles pasan sobre él y lo pisotean la biblia dice que la desenfrenada estampida a través de las puertas hizo que el pueblo lo atropellara al segundo del rey y se cumplió al pie de la letra lo dicho por el profeta en los pocos minutos que le quedan antes de morir aplastado resuenan las palabras del viejo profeta que él pensó que estaba loco como una cabra tú lo verás con tus ojos pero no vas a comerte ni una costilla argentina ni una el pecado del comandante fue la incredulidad el no poder creer que de un día para otro Dios podía obrar su castigo fue ver el cumplimiento de Dios pero no disfrutarlo esta es una metáfora de la que a veces nos toca vivir hay mucha gente que no cree en tu llamado que está esperando tu caída hay gente que nos mira con desprecio David dijo aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores significa que Dios no va a eliminar tus enemigos él te va a bendecir delante de ellos te van a ver comer te van a ver bendecido lo crees él va a preparar un banquete te va a honrar Dios me ha honrado en presencia de muchos que me criticaban siempre nunca los eliminó dijo no los voy a dejar ahí para que sean espectadores entonces no esperemos que Dios elimine nuestros enemigos preparémonos para que Dios nos honre delante de ellos yo he visto mucha gente que deseaba el fracaso y son espectadores de lo que Dios te da ¿lo crees o no? ven el pan ven la bendición pero por su incredulidad por su crítica no pueden comer del mismo pan que estás comiendo no es para alegrarse simplemente es que Dios dice no voy a quitar tus enemigos voy a dejar que contemplen lo que yo te voy a bendecir y al caer la tarde esa ciudad estaba de fiesta en todas las casas había abundancia de comida los jóvenes danzaban en las calles los ancianos alzaban la mano adorando a Dios la ciudad de Samaria reconoció el favor la gracia de Dios pero dudo que haya habido una fiesta en honor a aquellos cuatro audaces aquellos cuatro anónimos que no tenían nada que perder y salvaron a una ciudad entera dudo que hayan hecho cuatro estatuas en la entrada de la ciudad incluso quizás ni le dieron el crédito alguien preguntó ¿y cómo se enteraron de esto? qué sé yo alguien vino a avisar quizás la mayoría de los ciudadanos nunca se enteró de este cuarteto al fin y al cabo los cuatro se miraron entre ellos y pronunciaron la frase que usó Valente mi compañero de escuela nunca tuvimos nada que perder siempre fuimos perdedores pero en sus corazones al igual que que hoy muchos de nosotros sabían que formaron parte de una misión de un escuadrón de pilotos suicidas de kamikazes soplados por un viento divino esos soldados que a veces llegamos a un punto sin retorno soldados a los que a veces la vida nos garantiza solo un boleto de ida y que contamos con una sola bala de plata caramba que eso nos salvó la vida soldados que tenemos un lema hemos tenido días peores que estos ¿quién de nosotros ha tenido días peores que estos? todos casi es mi frase favorita siempre que me pasa algo malo digo he tenido días peores y he sobrevivido y siempre hemos sobrevivido con la ayuda de Dios gente somos hispanos por si no se acordaban por si yo perdí ya estoy aprobando atravesado pero eres hispano uno con los bigototos así chorrean Chile y dice es que yo no entiendo español aparca la troca pero 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 eres hispano vamos yo soy argentino soy hispano todos somos hispanos aunque a veces nos hagamos los gringos la mayoría y nuestros hijos son hijos de hispanos la mayoría y venimos y eso es a favor eso es bueno porque venimos de sitios donde resistir y aguantar en nuestro pan diario de eso estamos hechos resistir y aguantar malos gobiernos pésimos gobiernos peores gobiernos nunca nos tocó no bueno y resistimos y aguantaron y nos roban las cosas y volvemos a armarlo y nos quedamos sin trabajo y volvemos a buscar trabajo y aprendemos un nuevo oficio de la edad que sea de eso estamos hechos no necesitamos secretaria ni oficina ni computadora para emprender algo simplemente salimos de chamba y nos ganamos la vida a mucha honra nuestro segundo nombre es marchar aunque tengamos que estrellarnos contra el enemigo nuestra consigna es aunque soy débil entonces soy fuerte y a mucha honra somos kamikazes y nuestro himno que cantamos por la mañana y por la tarde es para nosotros el vivir es Cristo y el morir si nos toca es ganancia señor vamos a darle un aplauso al señor de señores a ver mi querida iglesia de hispanos que sostienen al mundo como graneros levanten un aplauso al señor y digan señor sello esta palabra en días de diciembre uy más 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 bendito eres te exaltamos re un aplauso grande ejército de kamikazes ejército con balas de plata puntos sin retorno nada que perder todo por ganar como te ama el señor ¿cuántos reciben esta palabra lo recibe si o no bendito sea la tierra bendita sea la tierra donde nacimos la mayoría bendigo a los que nacieron aquí también pero los inmigrantes los que están mirando de otras partes del mundo los que están allí peleándola en México en Colombia en Honduras en Argentina en Dominicana en El Salvador los que se levantan a pelear en Cuba y no han perdido la alegría un cubano te alegra la vida en donde sea porque he aprendido que el agradecimiento le abre las puertas del cielo los venezolanos que viven peleando día a día la comida los enseres diarios básicos desde aquí queremos decirte no estamos celebrando lo que nos falta pero bendito sea ese pueblo maravilloso que canta que hace salsa que baila que canta que baila el merengue y que se levanta como sea a celebrar la Navidad saca fuerza donde no tiene con tal de decir no voy a perder el gozo porque ya no tengo nada que perder entonces el gozo lo retienen y cuando retienen el gozo viene el agradecimiento y cuando viene el agradecimiento Dios los usa para conquistar ciudades, naciones pueblos, aldeas tú lo crees y eso va para los que nos miran nos entreguen no bajen los brazos a donde Dios nos envía donde hay un emprendimiento hay un hispano donde hay algo nuevo hay un hispano siempre donde veas alguien que está generando controversia e inventando algo nuevo buscando una nueva forma de sobrevivir hay un hispano porque de eso estamos hechos y Dios nos ha hecho fuertes resilientes y hemos resistido no solo pobreza sino crisis amarguras divorcios separaciones frustraciones orfandades y Dios nos ha bendecido nos ha prosperado hasta aquí Dios nos trajo yo quiero yo quiero que la oración final sea de agradecimiento porque en esta historia te puedes identificar con varios personajes pero esencialmente me llaman la atención los cuatro muchachos no hay nada que perder vayamos adelante sigue peleando no te entregues no te rindas mi viejo no te rindas mi querida no te rindas sigue sigue peleando un ron más todavía no sonó la campana así que sigue peleando levántate el lunes sube al cuadrilátero y pelea y lucha por tus hijos lucha por tu familia lucha por lo que viniste a pelear te va a bendecir al Señor ¿tú lo crees? te va a bendecir al Señor levanta las manos al cielo vamos todos Padre Padre levanta las manos al cielo y vamos a orar Padre he transmitido lo que creo me has dicho que te diga este tu pueblo gracias por este momento Señor hay gente ahora recibiéndote en sus corazones diciendo Señor entra en mi vida perdona mis pecados anota mi nombre en el libro de la vida pero ahora Señor cuando todos te conocemos cuando nos has hablado levanta nuestros brazos yo levanto los brazos de esta familia yo bendigo a estas familias hispanas queridas que han venido del Salvador de México Colombia Honduras Dominicana Paraguay Uruguay Chile de donde sea que Dios los haya traído los bendigo para que nuevas fuerzas un segundo aliento llegue sobre ellos el Señor me está mostrando que si marchas hay un ejército en los cielos que se va a unir a tus pies hay un ejército que solo va a oír el enemigo el Señor ha puesto un amplificador en esa decisión y cuando decida los cielos se van a conmover los aires se van a conmover cuando digas lo haré los aires te respaldan y un viento de otra parte va a soplar del norte del sur del este y del oeste dice el Señor yo voy a confundir a tus enemigos los que quisieron levantarse contra ti estarán confundidos correrán como pollos sin cabeza de un sitio para otro correrán descabezados por un camino te vendrán a hacer mal por siete tendrán que huir dice el Señor y aquí los tesoros acumulados quedarán para mis hijos y aquí los tesoros las riquezas de los impíos será para los que me creen dice el Señor levanta la mano y dice el Señor yo tomo esa palabra tomo esa palabra la riqueza de los impíos llega para los cristianos para los que amamos a Dios para que lo creemos para que lo declaramos confiamos en que las puertas se abren que los cielos se abren que la avenida de los cielos corre abundante comida hay pan en la casa del pan levanta las manos y dice el Señor recibo esta palabra uy todos 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 los que tengan bautismo del Espíritu intercedan como conviene los que sepan orar comiencen a orar ahora digan Señor yo sé que algo se está liberando en mi vida que en una noche me vas a bendecir que en 24 horas mi vida va a dejar de ser tal como la conozco yo declaro esa bendición recibe 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 vamos recibe esta bendición Padre están recibiendo tus hijos están recibiendo tu ejército Señor sopla 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 sobre ellos corriente del Espíritu sopla sopla más 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 sobre River son los que están viendo en sus casas en sus hogares en el mundo reciban esta palabra vamos de eso estamos hecho se supone que no nos damos por vencido somos como el junco que se dobla y se vuelve a poner en pie y aunque vengan vientos en contra nos vamos a parar vamos a resistir vamos a marchar y Dios nos dará el botín y Dios dirá por cuanto me creíste mi ejército pelea por ti mis ángeles te acompañan cuando vayas a trabajar el lunes cuando vayas a estudiar cuando vayas a emprender dile Señor los ángeles hacen resonar sus cascos su caballería sus ejes de carro delante del enemigo para que lo creemos lo declaramos lo confesamos bendigo ahora esta tu gente bendigo a estos tus hijos bendícelos en la salida en la entrada en el campo en la ciudad bendice sus suspiros más íntimos sus horas de trabajo sus horas de descanso terminamos el año en bendición terminamos el año en victoria para arrancarlo aún mejor yo lo creo yo lo confieso bendigo a los que están aquí niños jóvenes ancianos y adultos amén amén y amén gloria a Jesús sea hecho que Dios te bendiga que Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti chao buen domingo apareciste una noche de soledad abandonado y perdido te reconocí tu voz diciéndome no temas yo estoy aquí el Padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste y en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez oh 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 eres bienvenido eres amado una y otra vez oh 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 bienvenido a River eres amado oh 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 apareciste en una noche de soledad abandonado y perdido te reconocí tu voz diciéndome no temas yo estoy aquí el Padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez oh 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 eres bienvenido eres amado una y otra vez oh 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 bienvenido a River eres amado eres amado eres amado una y otra vez oh 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 para